Hola Stargirls, soy WastedSky y vamos a continuar con el capítulo 3 de esta aventura. Ha pasado muchísimo tiempo, desde el último episodio lo sé, por eso que he estado un poco ocupado con la universidad. Ahorita ya salí completamente de vacaciones, entonces ya tengo tiempo libre para hacer todo este tipo de cosas. Y lo habíamos dejado justo para entregar misiones, hablar con personas y ver si ya podemos pasar al vertedero por fin. Una es esta, que por cierto Matías me hizo el favor de pasarme la ubicación por Discord. Así que gracias Matías, vamos a ir a buscar las herramientas que nos faltan. Y tenemos que hablar con estas dos personas. El ex de ver apoyo y también a Boban. Déjenme buscar la imagen de la ubicación de las herramientas para poder ir a buscarlas. Aquí está. Ok. Ya. Al parecer hay una en el búnker de Siderovich. Que creo que no vi. Ah no, es en la casa, junto al búnker. Hay una donde en el juego original, en el Shadow o Chernobyl. Hay cajas de munición. De 9 por 18. Y hay una en el control militar del sur. Así que vamos a ir por allá. No he hecho cambios personales. Simplemente apliqué el último parche que subió Matías al Discord. Y también quiero probar eso como la estabilidad sobre una partida ya empezada. que al parecer me dijo que... Si no había salido el cordón, entonces como que estaba bien aplicar el parche. Hmm, artefacto no tenemos... No. Pues eso, vamos a continuar con la aventura. Creo que me voy a cubrir una vez. Y... Creo que ya. Creo que voy sobrecargado de peso. No sé por qué puedo correr tan poco. No he comido, creo. Ah, sí. Hice un backup de... El guardado anterior. En caso de cargo Sargoman. Con el nuevo parche, pero... Te lo dudo. Igual modificé unos parámetros del micrófono. Y espero que se escuche mejor mi voz. Porque siento que en los videos anteriores se escuchaba un poco bajo. Creo que militar es aquí. Ah, no. Ah, yo creo que en la arriba. Primero vamos a hablar con... Boban. Y después vamos con pollo Y una vez entregadas estas dos misiones Vamos a ir a buscar las herramientas faltantes Que en teoría Me faltan solamente dos La de las cajas, esas que les dije Y las del control militar Esperamos que no crashee entrando A la aldea de los novatos Porque el bache Metía cambios en los scripts Entonces esta vez eso puede pasar ¿Qué tal estás? Vino lo más rápido que puedo Los deberes están recibiendo Constantes ataques del monolito No se puede pasar al norte aún Maldito inútil Largo de acá, déjame solo Complico mi parte Decime lo que sepa sobre el leto No sé nada sobre el leto Ahora déjame solo Ok Ahora vamos con pollo Si les soy sincero Ya no me acuerdo tanto De De la historia Creo que tendré que rever El episodio que grabé Para enterarme un poco más Aunque aún como estamos al inicio Entonces no hay como tantos problemas Supongo Estoy buscando a un stalker Le dicen leto ¿Por casualidad sabes algo sobre él? ¿Qué si sé? Intentó robarme maquinaria importante Que uso para el trabajo ¿Para qué quiero un localizador de ondas? O sea, un stalker O un detector de frecuencia gamma Seguro pensaba venderlas al imbécil Pero le di lección antes de que se me escape ¿Qué le hiciste? Le reventé el brazo Sé que se lo desroqueé del hombro Y que le fracturé el radio Se fue chillando el desgraciado ¿Por casualidad? Vestí una chaqueta cuadros Y una máscara de gas La máscara no la vestía Pero la chaqueta horrible La reconocería a donde vaya Muchas gracias Creo que descubrí algo Si la encuentras Ven a verme, me interesa Dale su merecido Enfrente a Bobanleto Bien, nos vemos Gracias por la ayuda Ah, es por eso Voy a ir a ver primero leto Y ahorita vamos por las herramientas No sé más o menos cuánto tiempo grabaré Lo que sí sé es que me gustaría Llegar de una vez al vertebro Por cierto, los cambios del parche Creo que son misiones adicionales al inicio Por lo menos es lo que comentó Matías Así que, ¿qué te va a pasar en el brazo? ¿Qué diablos? Deja que no quiera hablar Baja de acá Cuéntame, ¿qué te pasó o no me voy? Cruzaba una anomalía trampolín Y casi me desprendí porque se activó sola Sin que yo Estara al alcance Ahora déjame en paz Creí que habías dicho anomalía sensor Claro, eso me equivoqué Te tengo justo donde creía Hablé con Pollo Me contó la verdad sobre ti Tu brazo desgraciado ¿Qué quieres que haga ahora? Paga la Viper Ajusta cuentas con un fanático Devuelve lo que le robaste a Pollo Vamos a empezar con un pollo, creo Los aparatos de pollo, bendito Debería tener todos los aparatos Arreglo con el bien Pero aún hay más Ajusta cuentas con un fanático El dinero de fanático No lo tengo Está escondido en la vieja granja En uno de los vehículos abandonados Te puedo dar la ubicación Así lo buscas Nadie anda por ahí Es llamativo Puedes dispararle a los bandidos Es un gran escondite Bien, pero aún hay más Paga la Viper Cierto, el traje de Viper Mira, ubicas el ATP Está escondido en una vieja heladera Busca bien Y lo vas a encontrar En ese cañero Así que no No lo golpéis Ni lo pierdas Necesito el artefacto Contrarse Con un hit de nox Oh ¿Cómo mierdas? Ok, hola Perfecto, como sea ¿Me robó todo? No Ya no escuché bien El audio ¿Cómo mierda? Supo que Maldito sea my way ¿Qué pasó? Salí a hacer un encargo Y te encontré tirado En el campamento acercado Estabas inconsciente Así que te traje hasta acá Tenías un perro Así que te enredaste con él Sabía que no Terminaría bien Pero hey, tengo información Hace un rato En la red de Stalkers Dijeron que vieron a alguien Corriendo desesperado En dirección del túnel Que está al este del patio de máquinas Un Stalker con chaqueta Máscara de gas ¿Es él? Sí, es él Se estuvo haciendo pasar Por un tal Boban Para que no lo atrapen Cuando lo descubrí Lo hice darme información Sobre toda la gente A la que la ha robado Prejudicado Incluyéndote Eso me parece muy justo De tu parte Pero tienes que hablar Más por tu seguridad Que por la justicia Te puede pasar algo amigo ¿Vas a ir a buscar a Leto entonces? Sí Ya mismo voy Antes de que se aleje Bien Solo espero que no se haya ido a Leto Será imposible arrastrarlo Si no Búscame si necesitas algo más amigo Sí, gracias por salvarme Nos vemos Eh, ahora vamos a ir a dormir Hey Stalker No te he visto Estos golpes Y no quedas Me recuerdan a A True Stalker Que cada rato Tan no quedan Eh, juego aquí A registrar los escondites Buscados Eh, una herramienta está aquí Bileto está acá Ok, vamos por el otro lado Ahí está No ¿Dónde está el otro? Listo Y aquí está Una herramienta Y la otra estaba Con los militares Ni siquiera recuerdo Si ya limpié el campamento Pero creo que no Vamos a pegarle un francazo a ese No se No cayó Ok No sé qué es lo que me mató ¿Y una torre está ahí? Yo creo que tengo que apuntar directamente a la cabeza No, otro ejemplo No lo vi Es lo que me está disparando No, no, no veo Hay una torreta Pero no la veo Ah, creo que sí Es la de allá Pero si ya no está Pero si ya no está el Stalker Como se está disparando Soldados Soldados Tienen órdenes directas De disparar a discreción A cualquiera Que viole el perímetro Y me tragué la mina No sé qué es lo que me mató No sé si Yo tengo algo bugueo O uso de morir en cámaras lentes Algo del parche Pero no recuerdo morir así Es que no sé si voy por el otro lado rodeando Por el árbol tirado Me dispara desde la torreta Vamos a hacer un guardado aquí Ya cagué No sé 3 ¿Que se deja grabar de unescurcimiento Necesito buscar otra estrategia. Viene uno. ¿Muerto? Debería buscar altura, pero no sé si la... Si la torreta va a jugar una mala pasada. ¡Asco! ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que me daba para ir escurriendo ya. Y... No sé. Creo que aquí estoy... Dos muertos. Y aquí, según yo, ya no había nada más. Falta uno allá adentro. No sé de qué. No sé de qué es el otro. A ver, eso os voy a mostrar que está arriba. Es que no lo escucho. ¿Cómo no le di? Sí. Según yo, ahora sí están todos muertos. No recuerdo si la podía atender. Amas dañadas a Sierovich. Pero me los voy a llevar. Esto se puede explotar. No recuerdo. Y la herramienta... Debe estar por aquí. Ah, está en el otro edificio. Tengo un traje. Peor. Peor. Me baja, creo que voy a saltar esto. Voy a saltar tron. Y según yo ya tenemos todas las armas. No sé si hay algo ahí arriba, pero lo voy a comprobar. No tengo bebidas, ¿verdad? No se puede subir. Estoy un poco harto de que se esté cansando cada rato. No se puede subir. No se puede subir. No se puede subir. No se puede subir. Hay una herramienta en el ATP, pero no recuerdo si ya la entregué. Pero ya veremos. Ah, es que esto pesa un montón. No se puede subir. Tengo un diálogo por los días. Leto. ¿Vale? 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 De seguro me voy a pedir dinero. Vengo por las cosas de pollo. ¿Se puede apagar la radio? ¿Se puede apagar la radio? Creo que no, ¿verdad? No. Ok. Así que ese era Leto. Otro de sus nombres a la lista. Gracias por la información. Un ratito hasta el cardano. No necesito la manera de apoyo. Estoy muy ocupado intentando resolver algo. Estoy muy ocupado. No puedo sacar de mi cabeza. Este asunto ahora mismo. Qué pena. No puedo ayudar. ¿Qué necesitas que haga? Creo que hablamos el mismo día. Me alegra. Estoy teniendo un problema con un chico que me hace mandados desde el pantano. Me estoy esperando pedidos que se me han venido acumulando. El problema. Hay un monstruo en el túnel del sur que conduce desde el pantano hasta el cordón. Si te ocupas de eso, seguro tengo más espacio en el cerro para lo que necesitamos. Un rato de que claseemos lo hablamos. Te toca averiguarlo. Seguro es un simple desear de enojado. Acaparando el túnel. Buena casa está. Voy a estar esperándote. Como sea. Hasta luego. Vamos a dejar esto. Y creo que ya. Necesitamos una misión. Enron no tiene nada de escopeta. Ah, sí. No sé si esas canciones tengan copyright. Y si lo tienen, a ver si no se mutean el video. Pero vamos a meter a la bestia esa que dice él. Voy a dejar las herramientas. Ah, no. No las puedo dejar. Les haré bien una opción de poder dejarlas. Para que no ocupen espacio en el inventario. Eso, quitarles el peso. Pero creo que sería mejor que se pudieran mover del inventario. Ni siquiera lo pudo ver pero... Intuyo que es un controlador. Si. Eh... Hola. . ¡Gracias! El controlador, no lo veo. ¿Pero por qué me mató? O sea, no me tengo que acercar. Eso sí no lo entendí. Leclerc. Me imagino que la muerte está scriptada Si te acercas ¿Pero qué pasó el servidor? Estaba sobre el mutante ¿Diablos quién lo dirían controlador la entrada a la zona? Parece que está cambiando todo realmente ¿Qué hay de las cosas de apoyo? ¿Conoces al técnico de Cordon? Estamos al norte, cruzando el terra, parando el tren. En unos golpones o en unos que han sido convertidos en un pase. Ve a verlo. Dile que vas de mi parte. Yo de cualquier forma le voy a avisar que vas. Él compró las cosas de él para un proyecto personal del que no puedo dar detalles. Le diré que te las dé y que luego lo arregle conmigo. ¿Te parece? Y ya que vas, dile que todo es por capricho tuyo y no se ve a querer cosas robadas. Hmm, iré a verlo. ¿Cuánto vale? 35. No sé si me conviene Esperarme y comprar el traje de Stalker y mejorar ese o mejorar este de mercenario. ¿Y qué otras misiones? Tenemos la de ver a Leto. Creo que vamos a ir primero allá. ¡Sí! Están luchando contra Perthos. Pues hasta ahora el juego no ha crasheado. Espero que no me cierre el hocico con un crasheo, pero creo que va bien. Otra vez bandidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Muerto? Falta uno dentro, pero no sé dónde está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y según yo... Hay una en esta casita. No. Hay una allá afuera. No sé si habrá otro allá adentro. Vamos a verlo como que ya está despejado todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí vamos a varios? ¿A quién está diciendo esto? ¿A mí? Y creo que quedan dos. Un rato no lo veo. Según yo ya son todos. Vamos a guardar. No, me viene no tirado. ¿Dónde está? No, antes de verlo, vamos a lootearlo. ¿Y sus armas? No, antes de verlo. ¿Dónde está? vamos a desprender Súper lenta. Y listo. Preciosamente alguien que disfrute ayudando a otros. Solo te voy a llevar por una comina. Mejor déjame que me quede con el artefacto. Dámelo. Hago esto por tu bien y por el bien de la zona. ¿Qué mierda te pasa? Hasta nunca. Otra vez. Eh amigo, escuché disparos. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tal? Joder. Pero... Hola. Me voy a esperar a... A que... Se pare, ahora sí. Ah mira, esto es un licho, un bug. Que cada que se corta... El diálogo con él... Te vuelvo a dar los objetos y los objetos. Eh... Tengo que contar lo que pasó. Maldito Leto. Aprovecho para escapar, como la rata que es. Qué bueno que no lo seguiste. 08. Me dijo que Darkscape... Está plagado de monolitos. No hay forma de que lo persigas solo. Necesito encontrarlo urgente. Ya veo. Mira, hagamos esto. Te acompaño, pero no vayamos solo. Debernos armar un equipo. Así estamos cubiertos. Después de todo, ya has visto lo feroces que son los monolitos por tu cuenta. ¿Y a quién traigo? ¿A qué se nos una? No estoy seguro. Habla con los que te deben un favor. O los que... Es que digas bien. Mandar más acá. Yo voy a contactar con un amigo que me dé un repar de favores. Así que si... Se nos une. Así que si se nos une. Mientras me voy a quedar a cubrir la entrada del cordón. Por si se le ocurre volver a esto. O si aparece algún monolito previo. Bien. Te mando a los que encuentren. Cuídate. Hmm... Esto se está poniendo interesante. Ahora vamos a ir a dejar las herramientas y arco para el equipo de Viper. No, de boya. El perro bueno es el de atrás. Voy a esquivar. Paso. Entonces... No vamos a ir al vertebro primero, por lo que veo. Y tal vez sí. No sé cuántos miembros del equipo tengo disponibles. solo puedo pensar en fanático en pollo el strike al fantasma y nada más creo voy a dejar munición aquí voy a checar la herramienta si está aquí pero según yo ya la recogí está en el edificio de la derecha era una pala creo si ya recordé ya era una pala entonces si ya la tengo y si no encontrar si o si artefactos para mejorar la resistencia de esta mina porque se me está haciendo pesado tener que aguantar tanto el sprint esto que es cura heridas si me han escutado y casi me acabo por eso no voy en el celular mientras caminan o manejan ah pero aquí estaba el dinero también hay gente allá y acá acá acaban de matar a este me imagino que es un bandido sí ahí está el otro creo no, ese es un ese sí es un bandido pero creo que no no, no llega hasta allí el partido está en mala posición hay una arriba otra vez sí no sé si hay otro dentro creo que puede subir ¿Qué pasa? Esa voz no sé de quiénes son, lo que son Starkers. Hay un bandido, es uno de Tleskai. Y el otro está aquí, creo. Aquí tal vez debería dejar que se maten para quitarle ese loot. No lo veo, debe estar atrás del árbol, sí. Eso lo aplicó de seguro. Hijo de puta, hijo de puta. Y creo que no voy a la dedica. Qué asco. No, no se muerde. Y ahora hay neblina. Creo que con un eslujo, sí cae. Nada más que asume. Ahí está, ya cayó. Chingo de munición. Ah, por cierto, había quedado con Matías de grabar alguna línea para algún Starker. A ver si lo puedo hacer después. Hay uno por aquí. No, hay otro Starker, ya me prendí. Otro Starker, otro bandido. No lo vi. No lo vi. Ah, ya sé qué va a pasar. Este me interesó. El otro, no sé qué tenía de arma. Corre, corre, corre. Tengo un bandido justo enfrente. ¿Ese que tenía? No sé qué tenía. R15. Y mientras vamos a entregar la misión. ¿Si me da tiempo? Sí. Dame un par de textura. Ya. Sobre las herramientas trajo un martillo. De ahí trajo una masa. Y... Entonces me falta una. Ahora sí que estoy perdido. No sé cuál me falta. No sé si debería mejorar la SKS. Uy. Ah, pensé que había crashado. ¿Por qué esta me gusta? Esto no debe ser bueno para los pulmones. Esto no debe ser bueno para los pulmones. Ah, no. Esto es de... De pistola. Como la munición. Vamos a dejar fundas. Y entonces no sé qué herramienta me falta. No, la pala ya la tengo. La que estaba dentro de Leto. Un bubán también. Hay una que está... En el granero. Hola. ¿Me mandaste a la bucha a buscar unos aparatos? Sí, me había sido reciente. Te voy a dar un consejo gratis. Nada más negocios con él. Un día le compras algo y el otro te manda... A un cara tonto a buscar lo que tanto dinero le costó. Y si no quieres problemas con el que mueve todos los cabros en cordón, tenés el gachero que viesa. Te tomo consejo. Toma, te recomiendo mejor dedicarle a otra cosa. Ojo, me va a pagar bien por todas esas vueltas que tuve que dar. Eh... Toma, te recomiendo mejor dedicarle a otra cosa si trabajas así. Ahora déjame solo. Ahora tengo un gozo de pollo. Si no te he hecho. Está bien. Ya pasó la... Ok, entonces... Me faltan... Herramientas. Al parecer. Porque sigue teniendo el mismo... Diálogo. Creo que otras armas tienen... Eso es todo el resto ya. Ok, yo creo que ya casi vamos a dejar el episodio porque ya grabé 53 minutos. Y yo creo que lo voy a cerrar aún ahora. Ah, ya se desapareció. ¿Son bandidos los que van allá? Ah, sí. No, me van a quitar el loot. ¡Qué ratas! No. Esco. Demasiado lento. A ver... ¿Cuántos...? ¿Cuántos querrá? Dos. Justo dos. Mira, cuatro mil. Está bien. Ya recuperamos lo que invertimos en el traje. Así que worth. Sí. Así es lo que iba. Entonces me faltan herramientas. ¿Por qué solo me pasó? El mapa de cordón. Entonces intuyo que no hay herramientas para abrir cordón. Vamos a comprobar el granero. Y yo creo que ya por ahí lo vamos a ir dejando. Tal vez lo dejamos con pollo. Entregándole... Sus objetos. Y también me imagino que preguntarlo si... Si va con nosotros a Darkscape. Pésalo, don recién nacido. Pésalo, don recién nacido. No. No son los trolls. Ok. Una herramienta... Está por aquí. Es que lo sigo como, lo dejé mucho tiempo, ahora como que estoy perdido de lo que agarré y lo que no agarré, pero al parecer aquí no hay nada, al menos que está arriba, pero aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces me falta... o esta donde estaba... Boban. Porque si me marca ese edificio, no marca este. Porque arriba lo que esté... No, esto no es... nadie se oye. Como para que estén los techos. Ahí. Bueno, vamos a ir para allá. Entrego las cosas de apoyo, checamos eso si está en el cordón. En el cordón de la... Aldea de los Novatos. Y vamos por terminado el episodio. Y vamos por terminado el episodio. En el cordón de la... ... ... ... No, 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 no. Genial, estos sí son mal noticias. ¿Dónde estaban? Se los había vendido a Cirovich. Ese viejo, y mira que fui a preguntarle si sabía algo, pero si es el tonto, te salió el macrador. Tengo que enfrentar a un controlador a cambio. Uff, malagro que estés bien, toma. En caso de que lo necesites para algo similar, te van a ayudar con los efectos de misión psicológica. Muchas gracias por recuperar mis cosas, amigo. Si hay algo que puedo hacer por vos, decime. Inhibidor y... 4300. No es nada. ¿Te venís a hablarte conmigo? Claro, pero ¿por dónde? Deber tienes cerrado el camino a la vertedra. Vamos a ir por el bosque del este del cordón. Ah, entonces no vamos a ir al vertedero. Pero debe haber monolitos, por eso estamos tomando un equipo. Tengo un amigo organizando por la serie de este. Genial, cuenta conmigo. Voy a juntar mis cosas y vamos a verte, amigo. ¿Te parece? Sí, vamos. Hola, Héctor. ¿Qué te parece, pollo? El tipo es ventilador y es un agente anodo en que nos va a dar una mano si las cosas se complican. Aunque parece demasiado relajado por lo tenso que puede ponerse todo. Como si fuese un viaje de picnic o algo. Me recuerda a mi tío esa vez que le pasó. Lo voy a leer. Hola, Héctor. Estoy de guardia. Por si parece, mamón, mi tío. ¿Cómo te llevas con Viper? Resulta que nos conocemos desde antes. Puedes creerlo. Yo ni sabía. No me acordaba. Parece que la vida hace unos años con una amiga herida. En Deber. Antes de que... Entrenarnos en Gomote, nos enseñan a emprender las auxilias para ayudar a otros. La verdad que soy muy bueno con eso. Ups, me golpeó las ramas. Voy, pero me cae bien. Aunque es un tipo muy serio y parque vivo, siempre parece preocuparse demasiado por los demás. Espero que si ocurra algo malo, no nos ponga a otros por delante. Ya veo. De mucha risa lo del tío Baleago. Voy a comprobar una vez más la herramienta de aquí, pero... Según yo, eso fue la pala. Y lo vamos a dejar en la aldea. Rechinó. Más bandidos. Creo que sí. No es que está aquí, pero no. No me va a pasar en el otro edificio. Podré matarlos, pero siento que voy a perder el tiempo. Y ya se quedó no demasiado largo el episodio. Voy a comprobar el carro otra vez de Boban. De Boban de Leto. Y si no, tal vez se bube la misión. Porque me imagino que al entregarlas todas, debería de salir otro diálogo. O tal vez está bien mal. Y si no, terminando, le pregunto a... Matías. Militarys. Мilitares. Uy Ah mira, se me desusar más y un... Un escondite Siempre se me olvida hacerlos rendir Pero estuvo bien Terminamos con un... Creo que me faltaron municiones con petón ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te importa? ¿Y este? No estaba aquí Ok, el otro... Era un martillito que estaba aquí Y el otro es el de la casa, pero... Este estaba aquí encima Ah no, ah, falta el pico Ok Entonces yo creo que lo vamos a llevar de una vez Pero voy a comparar Me voy a hacer un... Y... Y... No vende Ok Un parloot Para que no nos pese Y también no sé si va relacionado al peso No, no lo voy a comparar todavía Creo que... Vamos a dejar la herramienta Y listo Ahí acabamos el episodio Pensé que era un martillo en el... En el mostrador ese, pero no Era un pico tirado en el suelo Aquí para diamante Y me voy a curar Ahora que hubo una misión tal vez Debería ser momento de buscar artefactos Y bueno, ya para ir cerrando Espero que les haya gustado Este episodio Si hay como... Ideas de como... Mejorar Algo que no les gusta a ustedes del todo Pueden decirme ¿Papelaron ellos? Por eso son de libertad Y hace rato no les dispararon No entiendo, pero... Bueno Eso, si tienen como sugerencias Para mejorar el episodio O quieren que investigue... X cosa, díganme Al parecer pues no vamos a ir Hacia el norte Por el vertedero Va a tener que ser por... El darkscape Y pues tal vez para el siguiente episodio Ya podamos... Hacerlo Ah, tengo que buscar atornillo Que creo que él estaba por acá Al dinero del fanático también Están uno de estos camiones Pero creo que eso ya lo haremos Al siguiente episodio No me creo No te lo creo y no guardé No... Creo que voy a tener que bajar el respawn de... De NPCs Porque otra vez estoy hasta acá Tengo que guardar cada tres segundos Tengo que guardar cada tres segundos Siempre se me olvida Estar guardando cada rato Pero es que ahorita Al no tener como mejoras de estamina Si eso hace demasiado pesado Recorrer largas distancias Y también no sé si Cuando lleguemos a otras zonas Haya viajes rápidos con guías Si no, creo que sería Como una buena implementación No, yo paso Creo que por ejemplo también Hace unas semanas estuve probando Lost Alpha Enhanced Edition Pero se me hace demasiado pesado Que en primera los mapas son como demasiado largos Y en segunda El jugador corre como un... A un kilómetro por hora Entonces ese es súper pesado Así que tengo que modificar el actor Con TLTX para... Que no se haga tan pesado Recorrer tantas distancias Porque ahí sí Los mapas son súper largos Era ese ¿Sí? No sé que me mató hace rato Pero bueno Te traje el pico Mejor no te digo nada Toma por tu esfuerzo Espero puedas pagar un actor Que te cheque la cabeza o algo Ya tengo todo lo que me pedías ¿No? Sí, es cierto Olvidaba recompensarte Toma cheque un dinerito Para que gastes acá mismo Bajando tu equipo Para que se puede Gracias, seguro haga eso Vamos a desbloquear el logro Herramientas de segunda mano Bueno, si en TLX puede ser mejor del equipo Y desbloquea todo Vamos a mojar primero la escopeta No voy a poner esta Por el simple hecho de que se pierde el... Disparar perdigones Si son demasiado efectivos Entonces esto Y... Ha necesitado datos adicionales Manejo Retroceso Acá manejo La habilidad del 1% Retroceso Y esto ya no se puede Mira, este también tiene 5 contenedores Pero tengo que checar Si me conviene más Mejorar el traje De... De Starker o no Pero creo que eso ya lo haremos En el siguiente episodio Así que Eso fue todo por este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Starkers Hasta luego